No, porque ojo lo que les viene mal. Es chido. ¿Pero no vas a salir? No, pero tengo miedo. Pero no vas a ir al hospital. Fabio ya le pasó un montón de besos. Sí. Pero miedo, pero miedo. Pero bueno, no pasa nada, no me pides. Tampoco que... ¿Y si te quemas vas al hospital? Dale, dale, dale. Papá lo pues, me da mucho abrazo. Au, au. Gracias, te lo pides. Mamá, Matías.